en la aventura sepan quienes les pueden colaborar aquí está Felipe que él nos ayuda con todas las maniobras de recuperación durante la aventura si alguien nunca ha salido a trochar si nunca ha instalado un grillete si nunca ha hecho pues no sabe muchas cosas se lo pueden preguntar a él o a mí él va en esta camioneta burbuja blanca grande acabamos de iniciar nuestra tercera aventura del año estamos en caminos de la colonia acabamos de reunirnos en el restaurante El Carajillo a las afueras de Bogotá vamos con rumbo a Villa de Leyva esta es una aventura muy divertida venimos en familia con participantes de diferentes regiones del país exactamente vamos con 52 vehículos de diferentes marcas ya les vamos a estar mostrando es una persona que trocha muchísimo y aparte está educando a su bebé ya está la segunda salida que hace con nosotros este año estuvo en la Tatacuada Aventura aproximadamente hace un mes y aquí vamos rumbo a Villa de Leyva ¿qué edad tiene el bebé? Bueno equipo les informo ya tenemos el primer vehículo varado el Jeep verde al parecer todo una falla en el clutch ya se lo organizamos y se va a devolver a un taller aquí en Suezca y lo más probable es que nos alcance en Tucurúa bueno equipo les cuento ya iniciamos el desplazamiento ya nos encontramos subiendo las piedras de Suezca les voy a mostrar un poquito hacia adelante aquí los vehículos pues suben relativamente bien lo único que hay que hacer es activar el bajo y vamos subiendo en esta ocasión yo me encuentro en una Nissan Patrol mi vehículo todavía no se encuentra full por eso el Godzilla no ha venido a esta aventura pero muy muy pronto lo estarán viendo un poco más ¡Vamos! 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 equipo les cuento aquí estamos subiendo las piedras de suezca nos aproximamos a la pared y aquí van los participantes cómo vamos cómo vamos eso el equipo relajado esta es una trochita un poco exigente es bastante técnica aquí viene como les contaba una de las nuevas gladiator la jeep es la primera que viene a nuestros eventos vamos a ver cómo se comporta aquí están subiendo las las piedras nos aproximamos a la pared listos les voy contando cómo nos va como si nada sube ah y equipo les comento el participante helada ya es muy nervioso y se acabó de dar cuenta que no puede pasarla es aquí juan que nos va a ayudar a ayudarle a subir el carro al compañero visto juan k piloto copiloto listo dale copi copi derecho derecho suave copi copi más bien dale más impulsadita ahí vas bien como les decíamos las trochas del camino de la colonia son demasiado técnicas es la primera vez que nos pasa que a un participante le dan nervios al momento de subir pero aquí nosotros estamos para colaborarles les da básicamente nervios porque al lado izquierdo está la montaña pero allá está la gente los participantes y se les entrega el carro es cuestión de nervios no ha pasado nada no ha pasado yo a usted la conozco como van sí 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 cómo van que vivimos con la viejita bienvenidos cómo van con mi mamá sí 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 claro como no me acordar de ustedes es milagroso de los por acá ya volvimos con todas pero bien con toda no pero no pasó nada ya nos vemos listo bueno equipo aquí ya salimos de la recuperación del montero el clima está a nuestro favor nos está dando barrito estamos pasando los carros uno por uno antes de llegar a la pared ahí está alineando las indicaciones vamos eso es Manu Ahí vas bien, ahí vas bien You've got to let it go I told you one day You've got to let it go You've got to let it go You've got to let it go No, go back No, no, go back Do your express own me That's right You know equipo entonces como lo pueden observar en este punto los vehículos les está costando un poco de trabajo subir ya que llovió en esta zona de la pared por lo tanto estamos ayudándolos con slingas en este caso la burbuja va a ayudar a subir a esta nissan pipe funders sólo la mitad de los vehículos han logrado subir solos el resto han necesitado de ayuda de igual forma esto hace parte del paseo el compañerismo la aventura para que ha pasado cuéntanos un carro dañó la doble y estamos acá subiendo los carros el carro que acabo de dañar la doble fue esa burbuja esa toyota entonces con esta 4.5 la vamos a jalar no subió sola entonces vamos a winchar con el carro de allá con la fj de sergio y así está por el momento entonces les vamos mostrando parece un pie pipeo ¡Suscríbete! ¡Alto, adentro! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Espera, espera, espera! ¡Víjate! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya a la dirección de una! ¡Vaya a la dirección de dos coronas! ¡No quiero! ¡Está muy brincando! ¡No voy a acelerar! ¡Mira! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡No vas a acelerar! ¡No vas a acelerar! ¡Gracias! ¡No, no, no puedes tomar! ¡No, no puedes tomar eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Foto Motor Motor Venga Endereza Espera Las llantas están super infladas Ahí dale de una para arriba Esa es un laizora Otra vez un poquito para atrás Rute Ahí va, ahí va Para este lado y acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Listo, un poquito para atrás, tranquilo Llega las indicaciones Dirección piloto Dirección piloto Para atrás Ahí, ahí Teresa Listo, para arriba Para arriba, vamos Duro, duro, duro Ya estuvo, ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo No le sueltes 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 Ahí, 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 ahí Vamos, el que asumió No, I just can't take it El que sigue Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, vamos Si un vehículo se queda atascado, probablemente con el de ustedes vamos a tener que ayudar al vehículo que está atrás, porque ninguno de nuestros vehículos va a tener por dónde pasar para llegar al punto donde esté el enterrado. Acabamos de encontrar este camión que probablemente está varado, entonces con machetes. ¡Yep! ¡Eso es esa hormona! ¡Hejeje! ¡Bueno! ¡Hay lineup! ¿Se sirve ya! ¡Ahora! ¡No se sirve ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Equipo, les cuento, aquí nos cogió la noche en el páramo, acabamos de entrar, hasta ahora estamos cruzando, no hemos pasado todos los carros, pero la gente está con actitud, la gente quiere pasar y vamos a dominar la expedición Caminos de la Colonia. Entonces les vamos mostrando que nos depara la noche. Acabo de recordarles que nosotros estamos pasando por el camino real, acá como pueden ver el suelo es pura piedra, pura tierra, no cogemos nada de traslegones, porque nosotros respetamos prácticamente todo el ecosistema que pasamos por el camino real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo, les cuento, nos cogió la noche. Son las 8 de la noche, hay varios vehículos que se han enterrado, por lo tanto estamos un poco demorados, pero aquí vamos, lentos pero seguros, hasta el momento no tenemos ningún vehículo varado, que eso es bastante bueno para una caravana tan grande, vamos todos andando como pueden observar aquí en el camino. ¡Peloto, piloto! ¡Peloto, piloto! ¡Peloto, ya te vas! Esto, que estamos sacando hasta Colorado, que se acaba de atascar. Entonces estamos utilizando el método del empujón Porque es que el carro de adelante Si ya reversa, se entierra Y ya están muy adelante los otros Ya subió Para la izquierda Espera, quitamos la linga Carro prestado ¿Cómo vas, Tony? Enojado ¿Cómo van? Pits, pits, pits ¿Cómo van? Bien Excelente muchachos Vamos a mitad de camino Vamos, vamos, vamos Pits, pits, pits ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Bien, bien? ¿Mucho frío? No, gracias Finalmente equipo, llegamos a Villa de Leibar Que nos fue súper bien en el Páramo Todos los participantes van hacia su hotel Y mañana madrugamos para tener nuestro segundo día De la expedición Caminos de la Colonia Equipo, aquí les muestro el hotel Puente Piedra en Villa de Leibar Donde nos hospedamos en Caminos de la Colonia Vean esta espectacular habitación Imagínense ustedes llegar cansado Llegar lleno de barro Con ganas de dormir de nuestra travesía Y hospedarse aquí en esta camita Que se ve súper cómoda Para la pareja, para el nene Lo que más me gusta Aparte pues de la habitación Es esta vista tan espectacular De toda Villa de Leibar Podemos apreciar con un atardecer El pueblo se ve espectacular ¿Qué esperan ustedes Para venir a Caminos de la Colonia con nosotros? Y hospedarse en una de las habitaciones Del Hotel Puente Piedra Los esperamos Equipo, aquí estamos amaneciendo Ya estamos listos para ir a desayunar Estamos arreglando las cosas en el carro Pipe, ¿cómo amanecemos? Excelente, excelente ¿Cómo nos terminó de ir ayer? Bien, bien, bien cansados Pero bien Llegamos a las dos y media de la mañana Aquí al hotel ¿Y qué tal estuvo el barro? Bastante difícil Había llovido durante los días previos Y estaba haciendo demasiado frío Y había algunos carros Que tenían dificultades Pero gracias a Dios Logramos llegar todos Bien, bien Entonces ahí se pueden dar cuenta Cómo quedaron los carros bien barrados O sea que se disfrutó bastante Entonces ya les vamos contando Bueno equipo, aquí estamos en la plaza de Villa de Leyva Este es un sitio muy conmemorativo Entonces aquí nosotros estamos tomándole la foto A nuestros participantes Al lado de la plaza Acá está el equipo llegando Y entonces después de acá Seguimos para Pozos Azules Vamos a conocer a que la gente conozca Tomar unas fotos Y disfrutar de estos hermosos paisajes Que nos tiene Colombia Offroad Hola, ¿cómo vas? Hola, bien, bien ¿Cómo les terminó de ir el día de ayer? Súper ¿Ustedes subieron al Paramo, verdad? ¿A qué hora se subieron en el hotel? O sea, ¿a qué hora terminaron el Paramo? Llegamos al hotel a las 11.44 ¿Y qué tal la experiencia? ¿Vale la pena? Sí, claro, súper ¿Sí? Súper, súper Está pasando rico Esta era la idea Encierrarlos y mirar Vale Ya nos vemos ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Súper ¿Cómo estás? ¿Qué tal les pareció el Paramo? Excelente Muy bueno ¿Sí, sí? Obrando todo al 100% para que todo el mundo llegara temprano ¿Qué fue lo que más te gustó? Nada, la colaboración entre todos Las piscinas Hay piscinas súper grandísimas O sea, el barro estuvo perfecto, querían más barrito Quería un poquito más de barro, pero sí, estuvo bueno ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Qué tal el hotel? ¿En qué hotel te quedaste? En Santa Sainz En Villa Sainz ¿Qué tal descansaron? Bien Excelente Uno llega molido, ¿no? Listo para... Una de la mañana Una y veinte llegamos Ah, pero bueno Vale la pena Excelente energía Muchísimas gracias por acompañarnos Y por ahí nos estamos viendo Los esperamos en otro evento Ahorita nos vemos ¿Qué tal se comportó el fierrito? Se quedaron aterrados Se quedaron aterrados con este fierro ¿Sí? En el barro jamás me jalaron ¿Pasa como si nada? Como si nada Me quedaron con la hoja abierta ¿Sí? Y no pensaban que iba a pasar Ya les demostraste lo contrario Total ¿Ya conocían Villa de Leyva? Sí, sí Ah, bueno ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que más les gustó del páramo? No, todo hermano Todo Lástima que lo cogimos de noche Eso de día tiene que ser espectacular Sin embargo, alcanzamos a ver unos paisanos divinos La luna que nos tocó, viejo Estupenda Uy, pero ahí le tomé foto Hermosa Jamás la había visto tan grande y tan cerca Vale la pena Súper Total Nos esperaremos en próximos eventos, ¿no? Dios quiera Gracias La luna que me invitó a que conozcan un B8 A ver, explíquemelo, compare 8 en B Board 352 8 en B Modelo 74 Doble transmisión Sin bajo Motor en B, no en línea En B 8 en B Tiene nomás el Buster que trae, original, grandote El Buster de freno No necesita desfogue porque no va por acá ¿Qué cilindraje es? Eso resulta ser como 5200 5200 La cajita de herramientas, a veces caben para ir unas 3 llaves Ah, es pequeñita Es chiquita ¿Apenas? Unas 3 llaves y 3 canatos de héroe Como si se vara No de briega Al interior Pues el interior está restaurado Sí señor Ahí fue El equipo les va a mostrar Aquí acabamos de llegar al mirador Pueden ver a todo el equipo, a toda la gente está integrándose En este mirador nosotros lo que hacemos es integrar a la gente Tomarles unas fotos con los drones, con la cámara Y ahorita salimos para Pozos Azulos La gente está integrándose Hablándose de la experiencia ayer en el páramo De los carros De todo ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le fue? Oh bien, todo bien ¿Sí? ¿Sí durmió bien? Ah, sí ¿A qué hora llegó al hotel? A las 12 Como en el segundo grupo creo yo ¿La Colorado sí pasó? ¿Sí valió la pena o no? Tiene sus falencias Muy bajita adelante Pero tenía piloto O sea que no sufrió tanto No, no tanto Solo en el páramo ya estaba la huella muy honda Y ahí sí se pegó la barriga Pero la pared de piedras, full Pero contento con la camioneta nueva Así es ¿Cómo la pasamos? Uf, buenísimo Aquí estamos terminando de pegar las calcomanidas Vamos a ver cuánto tiempo nos dura Pero para que excelente Paseo un kilo Gracias ¿Sí les gustó? Sí Esperamos verlos pronto Nos vemos en los nevados Listo, allá nos vemos Gracias Chao ¿Ustedes ya se van? Sí ¿Muy felices o qué? Muy felices Entonces nos vemos en nevados Puede ser Chao familia, buen viaje Espero verlos pronto Y así se despide En algunos de nuestros participantes Que deciden salir Ya para el retorno de su origen Entonces aquí nosotros los esperamos En próximos eventos ¡Suscríbete al canal! 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 de caminos de la colonia recuerden que pueden asistir a estas aventuras toda la información la encuentran en www.colombiaoffroad.com haciendo un recuento general creo que nos fue bastante bien no tuvimos vehículos parados ni ningún accidente que eso es muy positivo para esta clase de aventuras y que son aventuras familiares donde las personas vienen a disfrutar de sus vehículos 4x4 a ponerlos a prueba y a conocer nuestro espectacular país también los invito a que vayan a ver nuestros vídeos en facebook e instagram grabamos un vídeo de esta aventura en formato horizontal y también contando diferentes momentos de esta aventura ya que aquí pasan muchísimas cosas son muchas trochas muchos enterrados mucha aventura en general entonces ahí les grabamos y les mostramos algo de lo que pasa ya si ustedes quieren venir a vivir la experiencia completa toca que estén aquí porque no sale todo lo que se vive en los vídeos nos vemos en una próxima aventura que nos vemos en la próxima aventura